bueno vamos a hacer este vídeo aclarando algo de que en el sabor piensan de que a las señales de los pandilleros son señales de pandillas y hay que tener mucho cuidado en confundir eso de que no se puede ir a arrestar cualquier persona solo porque hacen unas señales de rock and roll y eso es algo que tener mucho cuidado porque un rock and rolero no significa pandillero es de que les voy a mostrar aquí en canadá en los clubes de canadá la gente como hace las señales de rock y toda la onda para que no confundirse para que vean de qué es lo que es ok observen ahí vamos a retroceder esto para que vean una banda de rock tocando aquí en calgary para que vean allí eso no tiene nada que ver con pandilleros eso son las señales de rock and roll espérate de rock and roll la gente se confunde hay que tener mucho cuidado con eso porque el rock and roll esto viene de los 80 de los 70 80 y si en el salvador eso la gente no puede andar agarrando a alguien porque tienen señales de rock and roll y heavy metal y todo eso eso no se puede hacer pero aunque si muchos de los pandilleros tienen señales pero no significa que toda la gente que hace señales son pandilleros como pueden ver aquí calgary canadá aquí espero que quede claro de que no es de que los pandilleros no pero esta señal aquí no es de pandillero estas son señales de rock and roll son las señales de rock and roll no de pandilleros entienden ya que quede clara esa onda por qué ok yo no tengo ya a favor de la pandilla ni nada pero tampoco cualquier muchacho que aún así ha sido rock and roll tampoco no se puede andar así pescando solo porque piensan de que y acusarlo de que que un rock and rollero o lo que sea pero aunque en el salvador si eso es bastante inapropiado por lo que está relacionado pero mundialmente esa es una señal de rock and roll mi aclaración cheers everybody i hope this no se convierte en controversia sino que una aclaración no más de lo que es el rock and roll y sus seguidores del rock 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 y sus seguidores del ¡Gracias!